¡Oh, Dios mío! ¡Con la mano! Ella dijo así como que ya, que se ensucie todo y después yo lo arreglo, yo lo limpio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La aurora boreal. ¡Sí, pasa! ¡Eso está increíble! Mi amor, de verdad, la que es artista es artista. Es que se ve hasta como brillante y lo hizo solo con pintura. ¡Wow! ¡Me encantó! Eso es una obra de arte. Ahora necesitamos tutorial. ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar artistas nivel Dios. Que me dejan, de verdad, Dios, impactadísima. ¡No, sí! ¡La que se incendia! ¡Oh, wow! Señor, para mí me da miedo que eso después agarre candela y se acaba la obra de arte. ¡Ay, no! Ajá, aquí con el espejo. ¿Va a pintar sobre el espejo? ¡Pero qué estética! Dijo, mi propia imagen. ¡Listo! Eso está muy creativo. ¡Me encanta! Es que uno siempre ve cosas increíbles en TikTok. Y ya saben, si no me siguen en TikTok, amorcitos, tienen que seguirme, Marialen Español. Vayan a seguirme por allá en TikTok. ¿Qué dicen? ¿Le quedó parecido? Yo creo que quedó idéntico. ¡Oh, miren esto! Primero empieza a hacer así poco a poco cada dibujito y después hace una obra gigantesca. ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Me encantan los ratoncitos! Esto es de verdad que necesitas demasiada paciencia. Siento que esa es una de las cosas más increíbles de ser artista. Que tú dices como que voy a hacer esto a veces hasta por meses. Hacen sus dibujos. Y de verdad lo hacen. ¡Wow! Miren cómo queda. Tanto detalle. ¡Qué bonito! Es como la casita de los ratones. ¡Me encanta! ¡Uh! Ok, aquí hay unas líneas. ¡Ah! Es como una casa. ¡Oh, no! Ya va. Estoy como que ¿qué está pasando aquí? Me tiene confundida esta pintura. ¡Está muy cool! ¡Oh! Es como un palacio, ¿sí? Como una casa gigante. O como un teatro. O... No, yo iba a decir que es un palacio. Sí, se ve como un palacio. Así como alguien con presupuesto, mi amor. ¡Wow! Lo más impactante es cómo esta persona hace esas líneas tan rectas. ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Qué increíble le quedó! ¡Wow! Ahora quiero verlo a color. ¡No, sí! El pez. ¡Ay, qué bonito! Se ve demasiado gordito. Se ve así como brujo. Se ve así como... ¡Ay, está increíble! Se ve muy real. Me encanta. ¡Oh! Ok, aquí la acuarela. Como van saliendo los colores. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Se ve muy satisfactorio. Me recuerdo nuestros videos que no puedo creer que son tan satisfactorios. Y amorcito, si no viste esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Amo a los artistas. Ellos son como que hacen unas rayas ahí que uno ni siquiera entiende bien. Pero ellos como que, mira, confían en este proceso. Que yo sé lo que estoy haciendo. ¡Oh! Miren aquí. Ahora el círculo. Ok, ok. Ahora amarillo. ¡Miren qué bien queda esto! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La letra B. Como de Bieber. De la Justin Bieber. Me encantó. ¡Oh! ¡Wow! Miren aquí tienen su pintura, mi amor. Y dijo, ya yo soy el artista. ¡Miren el cuadernito para hacer pinturas así miniatura! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! La acuarela. ¡Oh! ¡Wow! Eso es súper cool. Se inspira en el paisaje que está viendo. Es que el que es artista es artista, mi amor. De verdad. ¡Wow! Esta es la obra de arte como quedó. Me encantó. ¡Oh, Dios mío! Haciendo todo esto con el lápiz. ¡Ay, el Michi! ¡Ay, qué lindo Michi! ¡Oh, Dios mío! Ahora voy a hacer el Michi versión grande. Yo estoy como que... ¿Dónde está Michi? ¿Michi se veía tan bonito? ¡Ay, miren sí el Michi! ¡Wow! Pero Michi con mucho detalle. Y todo esto con un lápiz. ¡Oh! Michi quedó increíble. ¡Wow! Lo hicieron así como... ¡El modelo Michi! ¡Oh! Aquí con el color. ¡Mi amor! ¿Cómo hace para que se vea tan pulido? Haciéndolo con un color cualquiera. Normal. Parece así como demasiado brillante. No entiendo. Así empieza a hacerlo y después queda demasiado increíble. ¡Oh, wow! Esto parece de verdad como un bosque encantado. ¡Qué bonito los colores de las plantas! Y es el trazo tan fácil. Así como... ¡Chas! 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 Y como no se queda sin tinta. Ese pincel es como mágico. Siempre está así... ¡Rat! 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 Sin tinta jamás. ¡Las flores! ¡Qué hermosas! Esas rosas. ¡Ay, el pájaro! Eso está precioso. Quiero ir a ese lugar. Cuando me preguntan por qué tardo tanto en pintar un cuadro. ¡Tú me estás diciendo que esto es un cuadro! De verdad, parece que fuera una foto. Miren el nivel de detalle que le pone. Todos los colores. ¡Wow! Las sombras. Los trazos que hace. De verdad que es muy impactante. Todos esos son los detallitos que le está poniendo solamente al hombro. Imagínense en el rostro. ¡Wow! Eso está increíble. Ahora acá, haciéndole como el detalle de el pedacito de metal. ¡Wow! Miren la diferencia. De verdad que se ve increíble. Increíble. Demasiado real. ¡Oh! Aquí con el hilo. ¡Oh! Me encanta cuando agregan como detalles diferentes. Como que aquí es la pintura, pero aparte tienes hilo. Y se juntan esas dos. ¡Wow! Miren aquí. Amo este estilo de dibujo. Pero ya va. Lo está haciendo en una pizarra. Eso se borra así súper fácil. ¡No! ¡Oh! Señor. Háganme algo como más permanente. Esa obra de arte sí que va a desaparecer. ¡Ay no! Dibuja la Mona Lisa. ¡Oh Dios mío! Lo voy a hacer así como con grapito. Miren aquí tiene ya todo listo para hacer su Mona Lisa, mi amor. ¡Wow! Con todas las líneas. ¡Qué! ¡Señor! Eso sí que es talento. Y paciencia, mi amor. Él pone su video de María Le de una hora y ya se queda ahí relajado dibujando la Mona Lisa. Y amorcito, si ustedes no han visto nuestros videos de una hora, debe ser que no están suscritos al canal. Así que hagan clic ahí abajito para suscribirse. En el botón que está rojo le tienen que hacer clic para que se pongan gris. ¡Ay Dios mío! ¿Qué se va a hacer ella? ¿Qué está pasando? Ok. Es como que... ¿Cómo se va a dibujar? No me digas que estos son esos TikToks que me van a dar pesadillas. Que no me verías de noche. No, no. ¡Ay Dios mío! ¡El ratón! ¡Oh Dios! ¡Oh por Dios! ¿Qué se está haciendo en el rostro? Ok. Si está un poquito como TikTok que no me verías de noche. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué está así? ¡Oh Dios mío! Pero está muy cool. Aquí está haciendo, miren, con la moneda. Es el Antman con la moneda. Y ahora le voy a poner color. ¿Qué? Miren qué bonito queda con el traje con el rojo. ¡Oh wow! Así miniatura de verdad. Sería cool que dibujara la versión grande también. Así tenemos el Antman y después el grande. ¡Wow! Esto es lo más increíble de todo. Es que parece como un slime. Algo súper suave. Pero es vidrio. ¡Wow! ¿Cómo lo hacen parecer tan suave? ¡Me encanta! No, sí. Ay, me encanta ese color. Usted sabe que yo amo esa combinación de colores. Así como morado, con rosado. En especial en las mejores transformaciones de cabello. Siempre que veo un cabello así quedo como que ¡Ah! Yo también lo quiero. ¡Me encanta! ¡Oh wow! Es como un bosque. ¡Qué bonito! Quiero visitar un lugar así. Siento que da mucha paz. Como un lugar, un bosque, todo tranquilo, lleno de flores. ¿Cuál es un lugar que a ustedes les da paz, amorcito? Ya yo sé que el baño, cuando se van al baño y pueden subir un nuevo de Mariale, ajá. Obviamente hay paz. Pero ¿dónde más? Comentenme. Miren este señor con su obra. ¡Qué bonito! ¡Wow! Parecía una foto de la luna. Le quedó increíble. Aquí el mar. ¡Ah! ¡Cómo se pone el brillo! ¡El brillo del océano! ¡Amo! A mí me encantaría la playa. Y cuando es esta hora como al mediodía que se ve que brilla. ¡Ah! Es lo mejor. En serio. ¡Oh no! Sí, la escalera. ¡Ah no! No es una escalera. Es un señor. ¡Ay Dios mío! Esto está como en los TikToks de los que tienes que confiar en el proceso. Amorcitos. Después de terminar de ver este video, vayan a ver TikToks que tienes que confiar en el proceso. Porque son increíbles esos videos y de verdad siempre me dejan impactada. Cuando vayan a verlo, comentenme la palabra secreta sombrero. Ya saben, sombrero es nuestra palabra secreta y así yo voy a saber que ustedes vienen en este video y les puedo dar me gusta. ¡Uy! Eso está muy satisfactorio. ¡Me encanta! ¡Parece comida! Parece de verdad así como unas frutas. ¿Qué? Parece un pie. Ok, ¿saben qué? Esto no me gusta. Lo voy a admitir. Porque no se puede comer. Es como que se ve demasiado delicioso. Y tú me vas a decir que no me lo puedo comer. Eso es injusto. No, sí, la que dijo para qué voy a trapear. Cuando puedo hacer arte, mi amor, con el trapeador. Me da mucha curiosidad. Porque es como que, ok, yo tengo trapeador. Pero yo no soy capaz de hacer esta obra de arte. ¡Qué bonito le quedó! ¡Es tan sencillo! ¡Wow! ¡Qué bonitos estos colores! ¡Uh! Yo creo que es una flor. Me parece. Por los colores. ¡Ah! Miren el fondo. ¡Oh! O será que es una de esas cosas como abstractas. Que dice como que ¿qué ves tú ahí? A ver, ¿qué ven ustedes? Coméntenme. Porque yo siento que veo una flor. Pero no sé. ¿Qué será? Coméntenme ustedes que están viendo. ¡Uy! Eso es algo satisfactorio. Parece como arena. ¡Qué bonito! Las vueltas que dan así los colores. ¡Ah! Me encanta como se ve. En serio, no puedo creer que sea satisfactorio. El arte más satisfactorio me ha hecho. No sé. Aquí con la pintura. Ajá. El verde. Con esa calma. Haciendo como una grama. Ay, después los árboles. ¡Oh! ¡Qué bonito! No sé esa técnica para hacer como grama. En verdad parece como fácil. Para el pasto. Bueno, parece fácil. Pero no creo que lo sea, sinceramente. ¡Oh! Miren el detalle. Para hacer esta botella. Todos los colores diferentes que está utilizando. ¡Oh! ¡Wow! Esto es increíble. Increíble. De verdad que yo me quedo en shock que hay gente que tiene estabilidad. Porque ni si yo quisiera hacer algo así. No podría. En serio. Ni siquiera que intentara muchísimo. Es que no sé. Como que a mí las manos no se me coordinan. Le queda súper bien. Amorcitos. ¿Ustedes saben dibujar o hacer cosas así artísticas? Comentenme. ¡Qué bonito! ¡Wow! Y se ve como en tercera dimensión. ¡Ay, a Firulais! Me encanta el arte de Firulais. Esto está muy cool. ¿Por qué como que Firulais con flores? ¡Wow! Está hermosísimo. Bello mi Firul. Amorcitos. ¿Tú tienes una mascota? Comentame cómo se llama. No sé. Aquí haciéndole la cara. ¡Oh, Dios! ¿Qué boca le vas a poner? ¡Oh! Eso está increíble. Ni siquiera sé si es un dibujo o una foto. Se ve tan real. ¡Ah! Amo los labios. Yo quiero tener un labio así. O los dientes. ¡Mi amor! ¡Ah! Me encanta cómo se ven de reales esos labios. ¡Ah! ¡Amo! Estoy como que, ¿qué labial estás utilizando? Yo quiero probar ese labial. Ustedes saben que siempre me encanta probar productos de belleza y los subo en mi TikTok Mariales Español. Así que síganme por allá. Si quieren ver más contenido increíble que nos están viendo por acá, síganme en TikTok Mariales Español. Miren aquí el arte giratorio. ¡Oh, Dios mío! Ese señor sabe que sabe qué está haciendo. Miren cómo cae la pintura. ¡Ah! ¡La coordinación! Yo estaría temblando. Yo estaría como que, ¡ay, Dios mío! Yo no sé qué hacer. Diosito, ilumíname, por favor. ¡Wow! ¡Qué bien le queda! ¡Ah! Señor, esto es impactante. Hemos hecho varios de estos videos de artistas a nivel Dios y he visto varias cosas giratorias, pero nunca nada así. Esto está súper increíble. Que, amorcito, si no han visto nuestros otros videos de artistas a nivel Dios, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. Ok, aquí está así como estos trazos blancos. Quiero pensar que va a ser como una planta, pero no sé. Es como que todavía falta mucho en el proceso. Voy a confiar en este proceso. A ver, esta persona es una artista. ¡Ay, Dios! Como que es un pájaro. Pero qué bonitos los colores. ¿Qué? Y todo lo hizo así con trazos súper pequeños. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cómo pintar montañas? Ajá, tutorial. Esto es lo que yo necesito. Aunque no voy a aprender a hacerlo, no importa. Quiero ver el tutorial. No sé parecer tan fácil. Hace como que... No sé, creo que no me quedaría así. Luego le está agregando como sombras en el tutorial. ¡Oh, wow! Y la nieve en las montañas. ¡Qué bueno se ve! Siento que las montañas con nieve se ven tan hermosas. ¿Alguna vez han visitado la nieve? Comentenme. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Lugares fríos o calientes? Esto me da muchas ganas de ir a un lugar frío. Porque es que se ve tan bonito. Se ve tan real. De verdad que increíble. Como lo difuminó todo. ¡Wow! Precioso. ¡Oh, Dios mío! Esto es como una culebra. Como una anaconda, mi amor. Se ve muy real. ¡Oh, wow! De morado. ¡Y azul! Esto está increíble. ¡Oh, por Dios! Ella sí que es bien cool. Ella se ve así como que... Poderosa. Como que conmigo no te metas. ¡Oh, y el fondo es negro! Pero... ¡Oh, miren los detalles! Eso quedó muy increíble. ¡Ay! Aquí es el barco. Está el muelle. ¿A dónde será que nos vamos en ese barco? Nos vamos de paseo, de vacaciones. ¿Tú a dónde te encantaría ir de vacaciones? ¡No, sí! Aquí la obra de arte. El pantalón. ¿Cómo lo hace tan fácil un pantalón? Se ve tan real. Es como que sabe exactamente dónde poner las líneas para que el pantalón quede perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Y el zapato también. ¿Qué? Eso es súper cool. Miren, eso es tan lento, les digo. Después te dicen un dibujo súper fácil y uno así. ¿Qué? Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutan este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chau!